¿Las espadas de Deadpool son irrompibles? Lamentablemente no, y a pesar de esto el mercenario Bokon ha conseguido algunas espadas notables a lo largo de los años, y algunas de ellas han sido consideradas como casi irrompibles, como una espada de zamantina que obtuvo gracias a Cable, y esta arma le permitió cortar casi cualquier cosa. Y en ocasiones Deadpool se jacta de que sus espadas son irrompibles para intimidar a sus enemigos, aunque en realidad son katanas antiguas o espadas que encuentra en su camino y las adopta como propias, utilizando aquella astucia para persuadir a sus adversarios, como cuando se enfrenta a ninjas. ¿No te parece un detalle curioso?